México tiene un tesoro. Alguien tiene que cuidar. Estamos trabajando para ir a capturar a los jaguares, colocarles unos collares de telemetría y poder verificar por dónde están corriendo. Sí, Rescate Salvaje es un programa que pretende mostrar las acciones de conservación que hacemos en África, fuera de África. Las personas que nos conocen saben que nos dedicamos a la conservación de fauna silvestre, muchos animales grandes como las jirafas o como otros animales en Balciquillo, en Puebla. Sin embargo, hacemos muchísimo trabajo de conservación fuera de nuestras fronteras. Ello los llevó a la Reserva de la Biósfera de Abra Tanchipa en San Luis Potosí, un lugar remoto y de difícil acceso que ha permitido la conservación del jaguar. Aparecimos ahí casi 20 días, acampando en condiciones muy agrestes, muy difíciles, pero es un lugar maravilloso. Y el objetivo es capturar jaguares. Seguimos, de hecho, en este proyecto que continúa por un año y medio. Capturamos jaguares momentáneamente, por unos minutos nada más, les ponemos un collar de telemetría. Eso nos permite a distancia gestionar con las autoridades una mejor protección a estos animales, ampliar las zonas que ahora tienen protegidas. El jaguar es el emblema de la cultura prehispánica a lo largo de América Latina. En la cultura maya, este felino era conocido como balam o chac. La tradición marca que el dios del sol tomaba forma de jaguar para poder llegar por la noche al mundo de los muertos. Hoy, la especie está en grave peligro de extinción. Se estima que ha perdido más de 50% de su hábitat natural. Y en México hay menos de 300 jaguares. Si no hacemos algo urgente, y urgente quiero decir hoy y mañana, los jaguares van a desaparecer de este país. Han desaparecido de varios países en América Latina. Vivían desde el sur de Estados Unidos hasta Patagonia, hasta el sur de Argentina y Chile. Hay ya muy pocos jaguares en todo el mundo, pero también hay pocos en México, lamentablemente. Es un animal emblemático para nosotros los mexicanos. En la República Mexicana, el jaguar puede encontrarse en el desierto de Sonora, Chihuahua, Campeche, Tabasco, en la selva Lacandona de Chiapas, la costa este de México y en Puebla. Algunas personas creen que la piel del jaguar se ve mejor encima de una persona. Yo creo que se le ve mejor al jaguar. Es una piel muy codiciada, muy buscada. Es un trofeo de cacería. Los jaguares son animales peligrosos, son grandes felinos. Es el felino más grande de México. Los animales están en riesgo. Y en African Safari se suman esfuerzos para salvaguardar la vida de todas aquellas especies que están en peligro de extinción. Para la realización de rescate salvaje, se ocuparon sedes del Parque African Safari, como la explanada de las jirafas, la selva amazónica y la casa del árbol, donde se maquinó la operación del proyecto. Aquí fue donde definimos qué equipo hay que llevar, tenemos que llevar. Decidimos llevar casi todo en redundancia, de cada cosa dos, para que no nos fallara nada. Equipo de captura remota, son los rifles de dardos que utilizamos para anestesiar a los animales. Todos los fármacos para anestesiar los medicamentos por si los jaguares tienen alguna lesión o alguna herida que les haya pasado. Las cámaras trampa, que son estas para poder tomar fotografías remotas en la selva. Rescate Salvaje da el mensaje a toda América Latina sobre la importancia de la protección y conservación de las especies. Con imágenes de Delfino Nolasco, Montserrat Nafedo, Puebla Noticias.